Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchanos Lectores. Por una razón que no tengo del todo clara, a mi hijo le encanta el Antiguo Egipto, al punto de que en la última Navidad no pidió sus regalos al consabido niño dios tan arraigado en nuestra cultura, sino a Anubis, el dios chacal de la muerte, y a Ra, el dios sol del país de las pirámides. Desde luego me encanta que Elena nos interese por un tema tan fascinante como la milenaria civilización egipcia, así que nos hemos puesto en la tarea de leer al respecto, y un día, parados frente a nuestra biblioteca viendo libros, recordé uno que yo había leído hacía ya bastante tiempo, acerca de las aventuras de un médico en la corte de Ramsés III, y que me pareció bastante entretenido. Echamos mano a la obra y nos pusimos en la tarea de todas las noches, ya entre las cobijas, leer esta historia escrita por Antonio Cabanas. Cabanas es un autor relativamente desconocido, aunque tiene en su haber ocho títulos, todos relacionados con el Antiguo Egipto. Es un escritor español que se desempeña como piloto de carga en una aerolínea comercial, interesado desde muy joven por la historia de la tierra de los faraones. Es miembro de la Asociación Española de Egiptología y tiene estudios en esta ciencia, así como en lengua egipcia, antigua y escritura jeroglífica. En 2004 publicó su primera novela, El ladrón de tumbas, y en 2006 publicó La conjura del faraón, de la que justamente hablaremos el día de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hemos retrocedido hasta el año 1162 a.C. Nos encontramos en Tebas, capital del Imperio Nuevo de Egipto. Es el último día de escuela y un grupo de chiquillos privilegiados dan cierre a su curso de gramática con un viejo profesor al borde de la locura por la irreverencia y falta de disciplina de sus estudiantes. Entre el grupo de niños tenemos a Nukeset, nieta de Ramsés III, faraón regente del Imperio. A su hermano, Amunir Koshev. A Panep, hijo del sumo pontífice del culto Amonto. A Nefermat, hijo de Ori, el mayor domo de la casa de su majestad. A Kenamun, el torbo hermanastro de este último. Y a Neferure, nieta del primer profeta de Amón. Con todos y cada uno de estos personajes nos encontraremos a lo largo del libro, pero el objeto de nuestro interés es Nefermat. Se trata de un tímido pero bastante aventajado muchacho de 11 años de edad, huérfano de madre y relegado a un segundo plano por su madrastra, quien lo aborrece y además solo tiene ojos para su hijo Kenamun. Ori, subyugado por la sexualidad de su segunda esposa, prefiere obviar la existencia de su primogénito. Nefermat ha alcanzado el momento en la vida de todo joven egipcio en el que tiene que encaminar sus pasos hacia lo que será su futuro y gracias a un empujón de Iroi, el médico del faraón, quien siente un especial afecto por el muchacho, la senda que habrá de seguir será la marcada por Sekhmet, la irascible diosa leona de la curación. Para ello, Iroi, haciendo uso de sus influencias, ha conseguido que sea recibido en un templo consagrado a la diosa en Memphis, en donde Nefermat tendrá la oportunidad de formarse como un sacerdote y médico web. Nefermat mostrará allí su valía e inteligencia, tornándose en uno de los más adelantados discípulos de la diosa y sus prácticas milenarias destinadas a la sanación de los hombres. Completamente depilado, entre rituales cotidianos y algunos civilinos, una ardua disciplina rayada en el ascetismo, celibato, lecturas interminables de papiros médicos, baños diarios, enemas frecuentes y misticismo, nuestro héroe obtiene todo el conocimiento que la tradicional orden sacerdotal posee alrededor de la práctica médica. Han pasado siete largos años y Nefermat expresa un profundo desasosiego. A pesar de todo el conocimiento que ha adquirido, se resiste a pensar que muchos de los males que aquejan al cuerpo de los hombres sean causados por genios maléficos o sean enviados por los dioses para castigarlos por sus acciones. El sacerdote supremo ha notado la desazón que embarga al joven ordenado, así que un día lo aborda y le indica que todo lo que el templo le podía entregar le ha sido dado y que las respuestas que busca no están entre las paredes que hasta ese momento le han resguardado, sino afuera, en el mundo real. El viejo sacerdote despide entonces a Nefermat enviándolo a Boastis, en busca de un prestigioso médico con una visión muy particular del mundo y de la práctica médica, para que intente convertirse en su aprendiz. Así que tal vez alrededor del año 1155 a.C., nuestro amigo se dirige al norte del país de las dos tierras, adentrándose aún más en el delta del Nilo para conocer a Anón, un médico de origen babilonio, corto de estatura, vientre prominente, dipsómano empedernido, con un lenguaje más que procás, de una lascivia exacerbada, ateo o como máximo agnóstico, y con un profundo desprecio por los sacerdotes y magos médicos y sus chapuceros remedios, que le hacen parecer más un sátiro que un hombre corriente. En Boastis, Nefermat tiene la posibilidad de ver al particular hombrecillo ejerciendo su práctica en público, y aunque derrocha petulancia, también desborda competencia y seguridad en su proceder, lo que convence a nuestro sacerdote Webb de la necesidad de ponerse bajo la tutoría de Anón para obtener ese conocimiento que tanto ansía. Nefermat estará bajo la protección de Anón por cosa de un año, viendo constantemente retadas sus convicciones religiosas, conocimientos técnicos y perspectiva de la vida. Con la llegada de la fiesta de la embriaguez, durante la cual Nefermat se enreda con Atet, la libidinosa hijastra de Anón, llega también el fin de su tiempo con el prestigioso médico. Un día cualquiera, al ingresar a la casa del Babilonio, escucha en el estudio de su maestro una voz conocida a la que guarda mucho aprecio, la voz de Iroi, viejo amigo de Anón, quien ha venido a buscarle porque el dios, Ramsés III, reclama sus servicios en la corte. El año, probablemente es el 1154 a.C., y en el viaje en bote desde Boastis hasta Tebas, Iroi explica Nefermat lo que le espera, un faraón decadente, obeso y más concentrado en la comida, en la bebida y en fornicar con sus concubinas que en el gobierno del destino de Kemet. Una lucha intestina de poderes entre el culto Amón, el más importante poder religioso, y el tradicional poder político, corrupción, intriga y decadencia. A pesar de las nefastas noticias que ha recibido de su protector, Nefermat arriba a Tebas lleno de ilusión y expectativa frente a lo que se avecina. Es recibido gratamente por Panep, y se encuentra con el desprecio habitual de Amonilkosher, con el viejo odio y resentimiento de su hermanastro Kenamun, con la consabida indiferencia de Ori, con la vulgar sensualidad de Neferure, con las subyugantes belleza y personalidad de Nubgeset, y con la simpatía del príncipe Amonilkosher, hijo de Ramsés III y tío de Nubgeset y su hermano Amonilkosher, hijos del sucesor al trono. Nefermat se siente herido por el vacío familiar con el que siempre ha tenido que lidiar, pero rápidamente se sumerge en su trabajo en la corte, ganando velozmente prestigio, pues sus diagnósticos, recomendaciones y remedios son siempre acertados. Neferure se siente atraída por Nefermat, pero éste la desprecia. Kenamun está obsesionado con Neferure. Nuestro sacerdote Webb y la princesa Nubgeset redescubren su amor de infancia y caen rendidos uno en brazos del otro. Si Nefermat y Nubgeset llegasen a contraer nupcias, el joven médico ingresaría a la realeza y podría aspirar al trono. Una facción de la corte está harta del rumbo que ha tomado el país bajo la administración de Ramsés III. Ti, la concubina favorita del faraón, no encuentra de su agrado que otro, y no su hijo, Pentahure, haya sido designado sucesor del dios. Ramsés IV no ve la hora de ascender al trono. Kenamun odia más que nunca a Nefermat y quiere ser parte del alto clero. Panep debe proteger su posición privilegiada y, como en todas las cortes, a lo largo de la historia de la humanidad, hay muchos más intereses ocultos. ¿Qué rol desempeña Nefermat en este entretejido de ambición, envidias e insidias? Bueno, como siempre, la única forma de dar respuesta a esta pregunta es leyendo el libro. Cuando leí esta novela hace varios años, su historia me pareció simpática y por eso tenía tan claro recuerdo de ella. Es un libro cuyo propósito es entretener y consigue hacerlo. No creo que el autor se haya propuesto invitarnos a una reflexión profunda acerca de un tema específico o a cuestionar en una u otra manera a la antigua civilización egipcia y sus formas. A través de un relato ameno y una lectura sencilla, Cabanas nos transmite su pasión por la milenaria civilización y nos enseña acerca de la misma y, en particular, acerca de los años finales del Imperio Nuevo, periodo después del cual una cultura que había perdurado desde el año 3000 a.C. entró en un profundo declive político, económico y militar hasta caer presa de primero los libios, luego de los persas, posteriormente los griegos bajo el mando de Alejandro Magno y, por último, los romanos bajo el liderazgo de Octavio Augusto. Con la lectura de este libro, es imposible dejar de pensar en lo poco que ha cambiado la mezquina naturaleza humana y en cómo el ansia de riqueza y de poder es capaz de corromper y corroer los cimientos de cualquier sociedad. De la misma forma, es inevitable identificarse con la frustración de Nefermat al sentir que es el único que parece seguir el camino de Matt, el camino de la rectitud, cuando los demás están inmersos en el fango de su egoísmo y codicia. La conjura del faraón constituye un excelente abrebocas para adentrarse en el Antiguo Egipto, en su cultura, su religión y, en general, en su sociedad, en tanto que se goza de una emocionante aventura. Se trata de una buena novela con algunas oportunidades de mejora en el uso del lenguaje, como la reiterada utilización de la palabra más en sustitución de pero, sin embargo, o expresiones similares. Finalmente, si les gusta la novela histórica, si el Antiguo Egipto les causó curiosidad o, si simplemente quieren pasar unas horas entretenidos con un libro, La conjura del faraón es una lectura recomendada para ello. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.